Saludos mi gente, bienvenido a otro episodio más de Solaletas Podcast. Hoy tengo la oportunidad de presentarle a un jugador con varios años en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, del pueblo de Yabucoa, que yo sé que además de este personaje que está aquí, hay muchas personas en Yabucoa que están súper orgullosos de lo que está realizando en Yabucoa, de sus años profesionales en el BCN. Fue novato del año en el 2003 con los maratonistas de Coamo. Nos representó varias veces con ese uniforme de Puerto Rico en diferentes partes del mundo, pero yo creo que eso nos lo va a estar contando él. Yo creo que él no necesita más presentación con usted nada más y nada menos que Samuel Pimbi Rosa. ¡Dímelo, bimbo! Gracias, Anthony. Gracias por la oportunidad. Bien contento de estar aquí contigo. Me uno, me uno. Gracias por esa presentación, caballo. No, yo súper orgulloso y agradecido, ¿verdad? Que saques de tu tiempo para poder compartir con nosotros y con el público que nos va a estar viendo a través de YouTube. Y obviamente está en este episodio de Sol Arleta Posca. Bimbi, hablándote un poquito de esto, como le explico a todos los compañeros que se sientan en esa mesa, en esa silla, a mí me gusta siempre hablar de los sacrificios y de los éxitos como Arleta. Ese es el propósito del podcast como tal. Yo soy de las personas creyentes que el éxito se define de diferentes maneras. A lo mejor las personas piensan que para tener el éxito hay que jugar en B.A. A lo mejor las personas piensan que para tener el éxito hay que ser millonario. Yo lo veo de diferentes maneras. Yo creo que donde nosotros venimos, a lo mejor las oportunidades que se nos han podido dar, ¿verdad? Santa Elena, Méndez, que el que no sabe, pues son varios, se le puede llamar barriadas o en el pueblo de Yagugoa, donde nosotros venimos a poner mucha oportunidad, como a lo mejor hay una escuela privada, como hay en otros lados, ¿verdad? Y que se desarrollen personas como tú, profesionales, dentro y fuera de estas canchas, ¿verdad? Y que sigan aportando un terreno o un granito, ¿verdad? De lo que sea para poder seguir levantando el barrio, el pueblo, como lo quieran decir. Yo creo que eso define mucho el éxito que han tenido estas personas. Y tú tienes una linda historia. Estoy seguro que los muchachos van a estar locos por saberla. ¿De dónde sale Bimby? ¿Cómo llegó a Bimby el baloncesto? Y de eso trata Solar Letters Podcast. No te pierdas ninguno de los próximos episodios. Esto es Solar Letters 2. Yo quisiera saber, o sea, sé que vienes de Yagugoa, sabes que el pueblo de nosotros es, yo creo que una de las cosas que nos define es la humildad y el desempeño que le ponemos y las cosas como las cogemos, ¿verdad? En el pueblo de Yagugoa somos muy dados. Pero, ¿quién te enseñó a jugar básquet? ¿De dónde viene esto de jugar baloncesto? Porque en el pueblo de Yagugoa lo que se juega es pelota, baby. Tú puedes decir lo que tú quieras. Y Yagugoa se juega pelota. O sea, ¿de dónde viene este comienzo de Bimby Rosa gustarle la bola de baloncesto y las canchas? Mira, tú acabas de decir que en el pueblo de Yagugoa lo que se juega es pelota. La realidad es que yo empecé jugando pelota, Anthony. Yo empecé en el béisbol, me dirigía a Santana, Pim, como cariñosamente le decimos. Y en un juego de béisbol, que es lo que me cuenta mi mamá, es que me pegaron un pelotazo, caballo. Y de ahí para acá no llegué más al parque, literal. ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo tenía unos seis añitos, creo que era precoquico, quizás categorías, esos tiempos. Y de algo que sí recuerdo siempre, el detalle, es que fue Milito Pérez. ¿De acuerdo, Milito? Sí. El hijo de Mayilli. Y Milito pasó el tiempo chamaquito, nene, pero ya veía, o sea, chamaquito que proyectaba con mucho talento. Y Milito, de ahí para afuera, mi mamá me dice que no quise ir más al parque, no quería papi nada, al bulto nada. O sea, viene mi mamá y me apunta a las pequeñas ligas de Yabucoa, pero de baloncesto, lo que era la LID. Que pasó el tiempo la dirigía Jamón Sánchez. Pues ahí mi mamá me anota. Y mi dirigente era mi hermano, Jorgito, el verdu. Y de ahí fue que arranqué. O sea, yo empecé béisbol y arranqué después las ligas menores de Yabucoa. Ok, en pocas palabras, ¿tú empezaste a jugar las juveniles en Yabucoa como tal o estuviste jugando fuera de Yabucoa? Las infantiles, que son categorías 5, 6, 7 para arriba, hasta por decirte así 14, 15, ya 14, 15 son juveniles. Infantiles, pues brinca juveniles. Todas las infantiles, como hasta los 12 años, los juventres, Yabucoa y Corozal. Cuando yo estaba en cuarto o quinto grado, yo hice la selección mini de Puerto Rico. Esa es la de, pues, cuando jugábamos en el torneo de color en Yabucoa, hacían como unas captaciones que eran en el albergue que citaban a todos los jugadores de la Federación de Puerto Rico. Y ahí cogían los mejores. Y ajá. Casi siempre yo creo que mandaban a dos por cada equipo. Yo representaba a Yabucoa y hice esa selección mini. Y cuando hice la selección mini, había uno que la hizo también, que era de Corozal, que se llama Samuel Torres, caballo para ese tiempo, Samuelito. Y cuando nosotros, pues, allá hicimos buena amistad, cuando llegamos a Puerto Rico, yo recibo una llamada del papá de Vitín, de Víctor López. Hoy día tiene un club, Víctor López. Y tomamos la decisión, Antonio, y yo era de Yabucoa, Corozal. Mi hermano estudiaba por Mayagüe, mi hermana. ¿Quién hacía esos sacrificios, papi? Iris Lebrón. Choraba a Iris, oye, a la caballota. Papi, Iris, mi hermano, mi hermano Jorgito. Jorgito era universitario y Jorgito sabía llegar un viernes de Mayagüe para arrancar, para Corozal, a llevarme, para bajar otra vez. Al otro día, mi hermano recortaba también levantarse a recortar. ¿Entiendes que en esos tiempos no había mucho desarrollo o oportunidad en Yabucoa, que había que hacer esos desarreglos para, a lo mejor, tener la oportunidad de seguir creciendo en baloncesto? A esos tiempos, para esos tiempos. Porque de los otros vamos a hablar de lo que está pasando en Yabucoa. Pues estaba el torneo juvenil, que era el de los chiquitos, el infantil, perdón. Que era un torneo que la realidad era que no había mucho talento. O sea, había talento, pero no tanto como en el béisbol. Porque acuérdate que, caballo, en Yabucoa, tú no hacías un bar de una bola. Eso uno lo nota, eso uno lo ve. Uno haciendo memorias, yo recuerdo que sí, no había. Entonces, luego de ahí, nosotros, lo único que jugábamos era el torneo de color y después salir a representar a Yabucoa. Después de ahí, no se hacía más nada. No sacaban selecciones para jugar afuera, de otras ligas, no de la federación. Y ahí, pues, entonces yo cogí y mi mamá me dijo, pues, no nos quedemos en esto, nos apareció esta oportunidad, pues, vamos. Sí, era agotador porque era unos chamaquitos. Entonces, la parte económica, mi mamá es maestra de educación física, con tres, ¿me entiende? Y había que... Que dentro de esas decisiones, para esos tiempos era un poco complicado. El apoyo, obviamente yo sé por encimita, pero aquí hay que las personas que están sabiendo un poquito más de Bimbi Rosa, ¿el apoyo familiar siempre estuvo ahí? Es vital. Mi mamá, mi papá no vivió conmigo, pero era un fanático full mío los fines de semana cuando se podía, ¿verdad? Mi hermana no se perdió en juego, mi hermano, claro, está, me dirigía, mi mamá era la apoderada, después se metió en el comité de la Liga Infantil de Yabucoa, maestra de educación física al fin, ¿me entiende? Y como tú dices, Anthony, Iris Lebrón, Jorge Rosa y Gladys Rosa en esos tiempos, mi familia, literal, mi familia. O sea, una de las cosas, y te la pregunto acá, ¿a quién tú crees que tú le dedicarías la carrera tuya que has tenido y la que sigues teniendo? Porque lo que estás haciendo fuera del baloncesto, vamos a hablar más ahorita, ¿quién te entiendes que fue clave? Esas tres personas que me mencionaste. Pues mira, sí, yo creo que claro está por etapas, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi familia, claro está, mis tíos, mis tías, todo, todo lo que era familia, era un fiebrón, era un fiebrón, en esa parte no tan unida como ahora, ahora que siempre hay de todo, pero sí, siempre buscábamos la manera de vernos, ¿me entiendes? Indiscutible es eso, Anthony, la familia de uno. Es bien importante tenerla apoyando. El apoyo. Wimby, ¿y cuándo tú entendiste, verdad, que lo que yo escuché es que tú eras matador, metías la bola, metías la bola en esas juveniles? Incluso entiendo que en ese tiempo había una regla, que no debías pasar de punto. Explícame, explícame esa vuelta bien. Mira, Anthony, y eso pasa, no ves que después, uno de adulto, pues el juego cambió, pero sí, en categorías menores había, se jugaba, se jugaba en básquetbol, yo siempre fue un fiebrón, yo, muchacho inquieto, ajá, inquieto, era la bola y más nada, la bola y más nada, yo me enamoré de esa bola, papi, y eso era, vamos para la cancha a jugar con los grandes, y me sacaban de la cancha, papi, yo me molestaba. Hay anécdota de esa y todo, una vez que me quitaron la bola, anyway, este, a mí siempre me gustó, de hecho, después cuando fui creciendo, yo con noveno grado me metía con los grandes y no había quien me sacara, Anthony, porque yo quería estar ahí, yo decía, pues. ¿Y qué edad más o menos tenía? Pacho, literal, yo tenía como séptimo, octavo, para jugar una guerrilla con los grandes, que ya, y yo me tiraba a jugar con los grandes, a mí me gustaba eso, yo no podía jugar con los de mi edad, aunque me escuche feo, pero yo siempre. Te gustaba competir. Con los grandes, yo iba para los grandes, si los tubitos allá atrás estaban jugándolos, yo no iba para allá, yo me quedaba acá. Y te pregunto, en ese momento que tú estabas, en ese momento que tú estabas, obviamente, chamaco, séptimo, octavo, grande, octavo, que estabas jugando basquet, tú, tienes una visión de decir, mira, yo quiero jugar en NBA, o yo quiero jugar baloncesto superior en Puerto Rico, o sea, ¿cuál era tu mentalidad en esa edad? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Si me preguntas a mí, ya cuando, yo más o menos todavía que tenía habilidad, pues, en un momento yo quiero jugar pelota profesional, pero ¿qué pensaba Bimby? Ese chamaquito de Santelena, que a lo mejor no ha tenido tantas oportunidades, ¿qué era lo que tú pensabas que lo que tú querías hacer con una carrera de baloncesto, si era eso, o lo jugabas simplemente por hoy? Mira, ¿no? ¿Cómo te digo? Yo era de los que, cuando yo, desde que me surgió esa oportunidad de yo irme de Yabucoa a Corozal, que yo empecé a ver otras cosas diferentes, ¿ves? Que yo mismo estaba buscando de, esto no lo tengo en Yabucoa, pues, eso como que me motivaba más, ¿ves? Si llegué a Corozal, y estoy jugando en Corozal, subí de nivel, nos metimos en la final de Puerto Rico, yo quería estar en la otra próxima final. Yo siempre como que veía las cosas de, yo sí, yo me considero bien positivo, Anthony, desde niño. Y siempre busco hacer las cosas bien, claro está, pero siempre ir por más, ¿ves? Siempre y cuando se me den las oportunidades, porque, este, y en esa parte, en esa parte, yo creo que eso, eso me ayuda un montón. Evaluándome ahora, yo hablo mucho con mi hijo, con Sebastián, y le llevo eso, ¿ves? Para que él vea que no es fácil tampoco, uno tiene que, sacrificio, etcétera, no conformarse, esas cosas. En un momento de tu vida, obviamente, me mencionan que empezaste a jugar selecciones fuera, ¿verdad? De lo que es Yabucoa, pues, porque las ligas no eran tantas, y no es como ahora, que ahora mismo hay un torneo entre el barrio, en Yabucoa, que realmente, pues, tú eres el fundador de eso. Pero, ¿en qué momento tú entendiste que, tú decías, pues, yo sé que llegó un momento que estudiaste en Francia? En San Francia. ¿En qué momento tú entendías que, decías, yo tengo talento, yo me tengo que ir a buscar otras oportunidades? Porque, yo sé que hay muchos nenes que tienen 13, 14, 15 años, que a lo mejor se pasan en el barrio, jugando en la cancha de la esquina, y tienen un par de panas, y a lo mejor les dan una beca, y le dicen, mira, vente para acá, pero a lo mejor, ignorancia, que yo sé que hemos tenido panas en ese caso, que dicen, mira, no, por no irse para tan lejos, por quedarse alrededor de personas que, a lo mejor, no componen nada en ese momento, o simplemente son personas, amistades de pasajeras, que a lo mejor nosotros pensamos que a esa edad, vamos a ser amigos, esto es nuestra vida, y cuando uno crece, pues, cada uno se separa, pero, ¿tú llegaste a entender temprano a tu edad que tenías que tomar una decisión de irte a estudiar afuera, de tomar decisiones para poder desarrollarte en el baloncesto, o fue más, como que, más easy? No, mira, yo, yo, esa edad, noveno, noveno grado, porque yo recibo mi primera beca, en grado 10, en defensores de la fe, antes de eso, yo había hecho la selección mini, que fue la que fuimos para Costa Rica, eso fue como para el 96, que ya tú vienes con, mira, la selección mini, que esa es la primera selección que se hace en Puerto Rico, es de la federación, por decirlo así, y eso te va ayudando, en el caso de, cuando a mí me dan esa primera beca de estudio, fue porque, porque me vieron jugando en Corozal, ve que es como una cadena, salgo de Yabucoa, Beatty me invita para Corozal, o sea, oportunidades estaban surgiendo, jugando en Corozal, Baby Yuty, que ahora dirige en Kingdom, los otros días, hace como dos años, creo, tres, por, ¿verdad? Él ganó el, 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 el Bossel Beater, que es un torneo nacional, o sea, que, desde que yo jugué, desde que él me becó, él está todavía dando cantazos, dirigiendo, y un gol ganador, eh, pues, y después vino Baby Yuty, cuando estaba en grado 10, de grado 10, quitaron las becas, Baby Yuty se fue para Bayamón Militario, ¿qué pasa? En Bayamón Militario estaba Guillermo Díaz, creo que para ese tiempo estaba Sáenz de la Ayala, un trabuco, es un colegio muy caro, Militario caro, entonces, en ese momento de Corozal, yo jugué la Liga Juvenil, y prenovicio y juvenil, con Bayamón, con los vaqueros de Bayamón, que el apoderado era Juan Trinidad, y el gerente general era Félix Cabrera, yo creo que era con William Villalobo también, creo, y de ahí, cuando, ahí nos dirigió Carlos Calcaño, Anthony, y yo dije, wow, este tipo me va a dirigir a mí, mi hermano, era el dirigente de los vaqueros ese año, o sea, el de BCM, y yo dije, wow, que Charlie me va a dirigir a mí, papi, y eso era como un reto, vamos a darle a que llegue esa primera práctica, y ahí Calcaño, como me estaba dirigiendo en la Juvenil, en esas ligas prenovicio juvenil, me dice, mira, me enteré que Defensores de la Fenova, Baby Justi se va a llevar unos para BMA, vente para De Diego, De Diego era top, es más, De Diego es la historia del balucerto escolar, tiene múltiples campeonatos, este, y ahí yo hablo con él, mira, allá en BMA no me dieron beca full, porque pues, hay un par de jugadores ya, y esto, dale para acá que tú tienes beca full conmigo, entonces, ese año, ahí fue el primer año que damos campeón del McDonald's, que el torneo, el torneo McDonald's, es el vos servir ahora mismo, bueno, no con la exposición que tienes, o sea, ya te debo saber el torneo, pero el McDonald's te llevaba a viajar, a ver un juego de envidieito, y nosotros ganamos ese campeonato, en grado 10, ahí cuando después se divide, en 11 nos metimos en semifinales, en De Diego, ahí en De Diego, lo mismo, Charlie, a Calcaño le ofrecen un mejor colegio, Carolina, o sea, no un mejor colegio, o sea, una mejor oportunidad, ¿verdad? Porque De Diego es un buen colegio, y ahí Charlie me dice, nos vamos de De Diego, los únicos que me voy a llevar para San Francia, y para San Francia es a William Orozco y a ti. Ahí es donde tú... Antonio, el colegio en inglés. ¡Ay, chicle! ¿Qué vamos a hacer? Vamos para San Francia, y no nos vamos a quitar, que tú entiendes como que... Y todos esos procesos que ya he contado, yo me los disfrutaba. Porque dentro de ti, cuando te pusieron esa barrera, porque para muchos eso es una barrera, cuando hablamos inglés, yo he visto personas que dicen, papi, por aquí no es, entonces tengo que ir por otra. Entonces, cuando tuviste la oportunidad de que se te abrieron las puertas en esas facetas, y te dijeron, mira papá, la escuela es inglés. Te motivó de ver de decir, ya, che, mano. Mira, me dio miedo la realidad, porque, hermano, es grado 12, es el año que tú tienes que tomar decisión para dónde vas a estudiar. Yo no me quiero colgar. Entonces, colegio, facilidades brutales, algo como que... ¡Santelena! Yo siempre llevaba en mi mente, Antonio, y esto es real, yo siempre llevaba el sacrificio de mi mamá, yo decía, yo no le voy a fallar a la maíz. ¿Se la motivaba? Papi, no. Mi mamá me tenía mi comprita, mi grasito, mis 60 pesitos para pasar la semana. Y yo decía, yo no le voy a quedar mal. Yo, cuando yo me hospedaba en grado 10, yo me hospedaba en Tobalta High, en un monte trepado. Papi, yo lloraba, Antonio. ¿Eso fue un sacrificio? Porque cuando yo me separo de mi familia, te mencioné que eran bien full me, o sea, full fanáticos, ¿verdad? Papi, yo decía, papi, yo lloraba, Antonio. Me metí al baño a llorar. Y yo decía, chico, vamos, vamos. Hasta que me fui acostumbrando. Ese fue el primer... Esa transición de novena y diez, de novena, cuando me fui en grado 10 de casa y fue fuerte. Eso es lo que es el conocido homesick que le dan a los atletas. Hay personas que le dan ahí, hay personas que le dan hasta el nivel profesional. En el medio profesional. Y era más niño. Oye, del grupo con los que yo me hospedaba, yo era el más popi, el más pequeño. ¿Ves? Y era ese tipo de un vacilón y yo era más popi, ¿me entiendes? Este, pero así fue. Así fue. Fue cada proceso que pasaba, Antonio. Era un reto. Era un reto. O sea, me hablaste que te fuiste para San Francisco con William Orozco. O sea, ¿él jugó todas las juveniles contigo o era algo que te empezaste a conocer con él? Yo te cuento de William, mira. ¿Qué hora de William? William es mi hermano. O sea, William es papá de mi niño. O sea, William Orozco a mí no me ha soportado en la cancha. Pero literal, cuando él vea esto, él va a decir eso. Y el que sabe y conoce, es verdad. Y hoy día es mi hermano. Porque él decía que yo tenía un piquete. Pero, Anthony, eso no es piquete. Discúlpame. Escúchame. O sea, uno cuando entra al cuadro, a la cancha, para ese tiempo, yo llevaba en mi mente, ese es William Orozco. El que juega a BCN ya con un grado 10 o noveno, yo quiero ser como William Orozco. Entonces, voy a ir. Yo lo voy a partir. Yo le voy a coger miedo a William. Porque él es BCN. Exacto. Pues así yo veía. Entonces, yo lo miré. Yo lo vi. Yo veía a William un toro así bien grande. Un aparato. Y con unas habilidades, papi. En high school. Uf. Olvídate. Otro nivel. Yo lo miraba de arriba a abajo. Pero de arriba a abajo, Anthony. Y ese tipo se prendía conmigo. Que, de hecho, él me lo confirmó después cuando éramos amigos. Cuando empezamos a hacer la buena amistad de mejores amigos. Él me lo dijo, papi, yo ya te quería meter. Me decía William. Pero era eso, ve. No es que sea piquetú. Es que, si no, es que yo estaba allí en la cancha. Yo era de las personas que llegaba a la cancha que a vacilar. A relajar. Si ya llegué allí. Voy a hacer lo que a mí me gusta hacer. Vamos a darle. Me ganaste, me ganaste. Yo salí a jugar. ¿Me entendí? Eso, así yo lo veía. Así yo lo veía. Eso, eso es. Pero nunca jugué con William. Nunca jugué con William. Categorías menores. Categorías menores, no. Después de, como de 14 para arriba, de prenovicio para arriba, fue que empezamos. Y claro está, después, pues, en colegio, metimos al final. O sea, antes de irte a colegio, este, eres drasteado, ¿verdad? Por los maravistas de Coamo. Y juegas ese año BCN en Puerto Rico. Porque esto es un super año y quedas novato del año. Pero, háblame un poquito de eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo este chamaquito de Santa Elena que se iba a las canchas a pelear porque no querían dejarlo tirar sin camisa? Porque me cuentan por ahí, te digo después. O sea, que hay que hacer la asignación. Entonces, llega un momento en su etapa donde empieza a ver resultados, cosas que ponen contento a la familia. y en un momento que vas a ser obviamente drasteado por el equipo de Coamo. ¿Cómo, cómo es esa experiencia para ti? ¿Qué flashback te daba? Háblame un poquito de eso. Pues mira, ese, ese año de San Franci, ya también nosotros estábamos en lo que era la, la, el torneo, eh, la selección nacional juvenil. Que ese grupo era bueno. Este... El de jugadores sólidos. Sí. Háblame quién está por ahí. Mira, en ese núcleo estaba Pedro Juan, Peter John. Ahí estaba Ricky Sánchez. Caballo. Ahí estaba José Juan Barea. Ahí estaba Alex Galindo. Digo, aquí no, el número no va. Eso es, pues, Jesús Verdejo, Eva Sayo, Luis Brignoni. Hay un par de caballos ahí. Y Tobé Rocales. Eh, eso era un grupo Christopher Vega, Ángel Rosa Clemente, Iván López. Pero acá hay todo el mundo jugó BCN. No, exacto. O si no jugaron BCN, yo le venía contando al pana, mínimo firmaron en CW. El núcleo era bueno, esa selección fue buena. Cuando hicimos, ya cuando, ese fue el 2003, fue el primer draft del BCN, búscalo. Yo había jugado con Bayamón, como te dije, pero no vicio y no vicio. Y para ese tiempo, los equipos de BCN te podían reservar. Te reservaban, porque tú eras talentoso en categoría menor y te daban 200, 300 pesitos, pero de momento llegó el draft. Y ahí tú tienes que ir al Potter, lo nuevo. Pues yo vengo de la selección juvenil y del premundial, las medallas, los viajes, los mundiales, todo eso. Pues fuimos al albergue, trajeron a los cubanos, un montón, eh, una captación, eh, miles que se inscribieron porque había que llenar la bolota. El mismo procedimiento de ahora. Fui como a tres, creo que fue, y de momento me voy a hacer el draft, Anthony. Tú no sabes si te van a acoger. Yo estoy ahí sentado, recuerdo a mi mamá me llevó camisa, yo fui con una camisa ahí y toda. Tres equis, no, 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 bien grandota. Pasó el tiempo. Manga larga y caballo. Primer pick, creo que fue Ángel Oscar Caballero, el cubano, Carolina. El segundo fue Herrera. El tercero, a Neudiriano. Y yo el cuarto pick, Maratonistas de Cobano. Y yo dije, ay, yo me paré para allá. Chamaquitos, fideos, todo flaco. Y yo dije, me cogieron la primera honda y Cobano, que había probabilidad de jugar porque los gares eran Aliverdiel y Philly y se habían ido, no jugaron. Y pues, pero yo estaba en el que yo podía jugar. Ese fue el primer año del BCN en Cobano y a Dios gracias, pues, uno no juega para ser novato el año. Vuelvo y te digo, son oportunidades que llegan. El day by day que hay hoy, pues vamos a hacer esto. Pero yo tuve un compañero, yo tuve un compañero, Antoni, que no todo, no todo eso, no hay mucho, o sea, no hay mucho jugador con esa cualidad. De que tú llegues a un equipo popi, chamaquito, flaco, que a lo mejor proyecta jugar y tú que el caballo del equipo, Carlos Escalera, venga y te diga, flaco, ven acá, siéntate aquí. El caballo, Carlos Escalera, quedó MVP, seis años del BCN, búscalo. quítate el maincesto, esto no es high school, tú vas a jugar aquí. Y me puse aquel uniforme, me quedaba bien grande cuando yo salía aquellos tipos, los molleros así de gordillos, el refuerzo, yayají, yayají chan las manos así de las gotas, hay 18, tapate, ahí fue que yo dije, guau, lo que es el nivel, el cambio, el cambio, yo dije, pues, volvemos a lo mismo, que hay que hacer, vamos a darle, primera práctica, Pablito Alicea, que ese era un pingal veterano, bueno, achapuña y pata, me cogí a mí, Anthony, yo llegué con moretones a mi casa, porque ese es Pablo, Pablo era un jugador que era bien fogoso, y su característica era eso, era pelión, y yo con Pablo, Anthony, yo por poco, loco con él, anyway, ese año, empecé jugando, yo llegué un día de San Francisco, porque volvemos, yo estudiaba en San Francisco, cogía clases, yo me hospedaba en Toa Baja, de Toa Baja, yo viajaba a San Francisco a coger clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde, si había práctica del colegio, tenía que cumplir, porque yo era beca o en San Francisco, para salir de ahí para Coamo, para después de Coamo, Anthony, bajar para dónde, para Toa Baja, eso yo lo hice por 6 meses de mi vida, los de los high school, eso yo lo hice, eso sin contar que no empecé con la temporada, porque si no iba a ser Toa Baja, Carolina, Carolina, donde fuese el juego Mayagüez, Mayagüez, ¿qué? Toa Baja, para el otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo, eso es el verdadero sacrificio, y eso yo lo viví, yo sabía bajar en el Mirage de mi mamá, por calle, esa neblina, yo no tenía aire, y iba allí con aquel cristal para abajo, yo no veía nada de caballo en el Mirage, a las 11 y pico de la noche, casi las 12 de la noche, pues las prácticas se acaban tarde, bueno, tú eres pelotero, tú sabes que eso es, a esa edad, chamaquito, guiando por ahí solo, me daba miedo, me pasea, no sé, yo lo voy por encima, oye, de esas personas que ya me hablaste, ¿verdad? de la Embry Pige, que fue una de las personas que se acercó a ti y te dio la mano, en ese tiempo, ¿quién tú entiendes que fue parte clave en la carrera de David Meek? Todos los que te mencioné antes, David Meek, mi hermano, mi mamá, todo eso, todo ese grupo, yo te diría que Baby Justi, claro, David Meek, Baby Justi, todos los que me dirigieron, siempre aportaron, claro, uno aprende, pero el que me, el que me, el que vio en mí que yo no tenía unas cosas que podía, que para yo llegar al otro nivel las necesitaba y me la trabajó fue Carlos Carcaño en San Francisco. Me paraba, me corregía, tú eres futuro, vas para arriba, tú vas para la liga ahora, tú estás en la selección nacional, tú vas para arriba, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, eso, y yo le doy gracias a Charlie Carcaño por eso, porque de high school me llevó a que, a él no le importó las victorias y las derrotas, él se preocupó porque yo, cuando subiera de nivel porque yo proyectara, yo luciera bien, él me adelantó a eso y era así Anthony, lo que él me decía en las prácticas pasadas, yo hablaba con él, Charlie, en San Francisco, hecho ayer en la práctica es esto y él me decía, bimbi, te van a jaltar la puño, te van a hacer esto, ve que hay que darle gracias a él, claro está ahí a Bobby Porrata por la oportunidad, Bobby es un coach que cree en chamaco, en joven y después de ese tiempo un chamaco con 17 años jugando SN, no era usual, verdad, con respeto, o sea, era Pirulo Colón en Ponce, que de Pirulo firmó desde chamaquito y después yo en Coamo, por decirlo así, yo creo que FIFU uno que otro, pero no era algo normal, ¿me entiendes? y Bobby confió conmigo a Ojo Sejabo, como te dije, yo llegué de San Frant a un juego y la pisaja, bimbi, para iniciar, juego inaugural en Coamo por televisión con Bayamón, que carqueño sabe todo lo que yo, lo que yo decía, que yo digo, ese tipo, él se va a preparar para mí, este, yo creo que dice como ocho puntitos, ocho puntitos, por TV, entrevista y dos, y fui por ahí, fui fluyendo, tenía miedo, el que diga que no tiene miedo, no miedo, sino como miedo, ¿cómo te digo? Una riposa. El no querer, exacto, como que no llevar esa preocupación de querer hacer cosas bien, tú no eres un competidor, es como que, no es miedo de que uno ejecuta, ¿me entiendes? Pero, este, ese año, yo me preocupé mucho por mi físico, eso fue lo más que me preocupó, porque volví y te digo, yo vi tipo, unos toros, y eso me preocupaba, porque me agotaba, Anthony, papi, al puño y pata, lo que te acabo de contar, el colegio, los estudios también, todo ese revolú, pues, me agotaba, caballo, este, yo llegaba dormido a los juegos, un sueño, y jugaba con Bayamón, en media hora empezaba el juego, Anthony, y yo en el camerino, y yo, chamaguido, por la vida que yo llevaba. Oye, tenemos un cuadro de Huyo, ¿verdad? Una de las representaciones tuyas de Puerto Rico, habla un poquito de eso, porque veo que tienes una medalla de oro, ¿dónde fue? Esto fue, esto fue, la selección juvenil, juvenil, la selección juvenil, que fue la selección juvenil, que ahí estaba el rintín, el verdadero rintín, ajá, esto fue la de la juvenil, que el paramericano, perdón, el centroamericano, el micrófono, el micro, el, el centroamericano fue, en dominicana, en la romana, centroamericano, oro, mírala ahí, luego pasaron un par de meses, vamos para el Panamericano, que es el premio mundial, en Venezuela, Isla Margarita, el mismo equipo, nos repitieron, pero ya el nivel va subiendo, Estados Unidos, Chris Paul, Carmelo Anthony, Deron William, te coyeron una pela, vamos a hacer, ¿pela? Yo traje la medalla de oro, escúchame, Rudy Gay, J.J. Redick, el de Duque, mirá lo que es el caballo, tipos que en la NBA, los equipos son jugadores franquicias, caballo, literal, Big Davis, Charlie Villanueva, porque Charlie Villanueva, hace tiempo estaba en Estados Unidos, un trabuco, anyway, Dominicana tenía, ¿quién tenía Dominicana? Anyway, esos equipos estaban a otro nivel, anyway, ahí cogimos en Isla Margarita, ganamos la de oro, y nos fuimos para el mundial, que fue en Grecia, entre Salogniki, se llama Validita, ahí quedamos sexto, a un canasto, para meternos en semifinales, esa selección, imagínate si esa selección estaba tan, fue tan buena, desde el grupo de jugadores, la federación, Etienne Reyes, con su Félix Cabrera, y toda esa gente, Ángel Toro, todo ese grupo, que no se me quede uno, todo, papi, eso era como una familia, al nivel, que nos subieron para la selección nacional, sus 21, con esos, con chamaquitos, todos los mismos, uno sin tener 21 años, Riqui Sánchez era un nene, tenía 10 y pico, Peter Joe era un nene, 10 y pico, y nos subieron para la sub 21, Puerto Rico, Caua, Centroamericano, Oro, seguimos a todo el mundo abajo, eso se va a ir a todos juntos, por ahí para abajo, por el mando cabeza, es que era un, después, paraamericano, el paraamericano de aquí, fue en Halifax, Canadá, ahí traímos plata, creo que fue ahí, pero como quiera, nos metimos en mundial, y el mundial fue en Argentina, Buenos Aires, sexto también, o sea que, esas dos selecciones, ganamos oro o plata, más oro que plata, y sexto en ambas, con esa, después de ahí, pues como que los grupos se dividieron, pues Jesús Verdejo firmó en Arizona, Galindo firmó en Kansas, este, quien más, Vareita firmó en Northeastern, ya Peter firmó en B.A., con Washington, Ricky Sánchez ya estaba firmado, lo estaban viendo en Grecia, para Denver, este, todo ese, Vasallo, Virginia Tech, anyway, todos, la mayoría de ellos, cogieron becas, en NCAA División 1, Ángel Rosa, William Orozco, y yo, nos fuimos a jugar NCAA, perdón, NIA, que es la liga que va debajo de la NCAA, que yo me fui para Kentucky, o Wentzboro, Kentucky, porque, por el hecho de que, primero no tenía la oferta, para NCAA, José París, la gente misma me había dicho, para que juegue el BSN, quedaste novato el año, puedes jugar, pero esta liga, pues dale, pues vamos, y nos fuimos para allá, para Westboro, Kentucky. O sea, que tú decidiste, después de quedar novato del año, en el baloncesto superior de Puerto Rico, irte a estudiar en el colegio. A Westboro, Kentucky, fue, se gastó una beca, nos llegó una beca, y arrancamos para allá, Ángel Rosa, William y yo, a jugar NAYA, NAYA, pero solamente estuve dos años. De eso, tuviste 13 años de carrera, me dices 14 por la lesión, de esos, de esos, de esos años de, que son bastantes, y, se escuchan mucho, pero te retiraste joven también. Saludable, yo no te vi, pero eso hablamos ya mismo. ¿Qué tú entiendes, cuando te entiendes, que fue además del año de novato, que fue el 2003, se entiende que fueron tus mejores años, que tú dices, te trono mis mejores años. Yo te diría, con varios equipos. Después de Coamo, yo pasé a San Germán, los atléticos de San Germán, yo firmé tres años. ¿Ahí estaba yo él? No, después. 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 Ahí, cuando yo vengo de Estados Unidos, ahí, a mi padre me llamó, y me dice, yo estudiando, ella me dice, Bimby San Germán, te va a dar tres años multi-anormal, yo con 18 años, 19 años, tres años, Antónica. ¿Dónde los pongo? ¿Verdad? Honestamente, las clases no me iban bien. Pues, yo venía de San Francisco, ahí aprendimos algo. Pues, me metieron a coger un curso, de English as Second Language, ESL Program. ¿Qué es esto? Esto no me cuenta, Antón. Esto, pues claro, es para mejorar el inglés. No me sentía bien. Dije, yo no. Ahí yo, me voy. Me fui para él. Decidí, llamé a mi mamá, mamá. Dije, no, Bimby, no lo vas a, no sacrifique los estudios por mi mamá. Dije, no, no, yo voy a ir por Puerto Rico, yo tengo tres años allá, y olvídate de eso, yo voy a mover, y estudio en la Inter, yo no voy a dejar de estudiar, le dije a mi mamá. Y así fue. Bajé de, estudié dos años en Estados Unidos, y después me fui para la Interamericana, que como San Germán, pues me firmó, pues me quedé estudiando ella misma en el Poli. Ese fue la, yo te diría que el año de, después del de Novato del Año, el 2006 en San Germán, estaba Flor, que promedí, nueve puntos algo, diez puntos, yo no sé dónde va Dios, porque es nueve, noventa y pico, creo que, esa, esa, esa temporada fue muy buena, mamá. Te pregunto, en la juvenil, tú metías mucho la bola, ese, ese cambio de juego, eh, de escenario, puede ser, pero tú me dices, yo de eso no sé mucho. Sí, mira. Ese, ese cambio de juego, tú, obviamente en la juvenil, yo escuchaba mucho que, que metías mucho la bola, pero cuando empecé a jugar a nivel profesional, era, ¿cómo se le llama eso? Un gaming, un gamer, escúchame, ¿cómo se le dice? Escúchame, ahora te escucho, un, eh, sí, en categorías menores, Anthony, yo no la pasaba, o sea, cuando yo digo, yo no la pasaba, cuando yo digo, yo no la pasaba, yo la pasaba por obligación, o sea, te quiero decir que, que a lo que la gente vio, después de adulto, no era lo mismo, el chiquito, el que te dio ese feedback, tuvo que haber sido, o Joel, o esos tipos, ¿por qué saben de mí desde nene? Este, sí, papi, yo la metía, yo le, o sea, cuando te digo yo la metía, era que en categorías menores, la jugaba bien, a lo que después, ¿verdad? No sé, yo digo que, cuando yo llegué a la liga, a lo mejor, no sé si uno cree esa confianza en mí, de, de hacer lo mismo que hacía en las ligas menores, o algo, ¿ves? Además de que no trabajé en muchas cosas de mi juego, que debí trabajar. Pero el juego cambia también. Claro, claro, por ejemplo, yo en las categorías menores, pues dominaba del drive, de la rompita corta, de, de hacer mi jueguito, de llevar el juego, ¿ves? Este, y me acostumbré, pues me acostumbré a hacer eso en categorías menores, no, no lanzaba el triple, cuando llego a la liga, es que meter el triple, Anthony, yo no metía el triple, y esas cosas, pues, pero el, el campo, yo digo que fue que no creé esa confianza, con la misma que jugaba en las pequeñas, que cuando llegué a la liga, a la liga, o sea, cambié muchas cosas, muchas cualidades de juego, que me daban resultados en las menores, que acá, no las apliqué, no las apliqué, o sea, me quedé jugando de la misma manera, en ese, ¿verdad? Toda mi vida, literal, y no lo digo a mala manera, porque eso te dio 13 años de carrera, y pudiste jugar varios años más, o sea, es como más el game plan del, del, del juego, siempre, siempre, siempre se ha necesitado un armador como tal, claro, claro, en el caso mío, eh, eh, el poingal es el que Anthony, el que tiene, es el que toma decisiones allá adentro, de cinco tipos que están jugando, todo va a caer sobre ti, el árbitro, el, el coach y los asistentes van sobre ti, los apoderados, el profesional, eso, porque tú eres el poing, ¿me entiendes? O sea, que, yo creo que, que el enfocarme más en que las cosas me fueran bien, pues, como que me limité a hacerle otras cosas, yo te diría que, ese fue el cambio que la gente dice, acho, bimbi no la metí, acho, y todo dice, acho, tú eres loco, bimbi en categorías menores, que eso, eso fue el cambio, como que era. Bimbi, hablando, verdad, de pasar los trece años de, de, de carrera, una carrera yo diría que te de, te sentí súper orgulloso, no fueron ni uno, ni dos, ni tres, fueron trece años de carrera que le dedicaste, al baloncesto superior de Puerto Rico, y representaste varios años en, a Puerto Rico con la bandera, donde mencionas, pues, ese grupo, ese Dream Team, porque, estaba, J.J. Barea, otros jugadores como Pirello Ramos, te quería preguntar, si tú tuvieras que, que dedicarle, esos trece años, yo sé que hay muchas personas que aportaron de alguna manera en tu carrera, como mencionas, a las personas, ¿a quién tú le dedicarías tu carrera a un baloncesto superior? Este, wow, mucho, como dijiste, mucho, yo te diría que, mencionar una sola persona, podría ser, claro, está únicamente mi mamá, porque fue la que, conmigo, ¿me entiendes? eh, pero, durante el transcurso, fueron muchas, eh, yo cuando, tuve la bendición de tener a Sebastián, ya pues, ahí yo, yo, otro click, como uno dice, ¿no? de, y de ahí, de ahí, antes de casarme y tener mi hijo, a, a tener mi hijo en adelante, pues, yo te diría a mi mamá, y después, pues, claro, está mi familia, a mi esposa, a Yanira y mis hijos, Yanice la vivió el jugo conmigo, ¿y joven? Sí, Yanice la vivió conmigo, y, 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 y siempre ha estado ahí, y es la que toma decisiones, y, y siempre las decisiones las tomamos grupal, y ella no trabajaba y se la conmigo, y ya a esos nenes no le faltaban, o sea, esas cosas, pues, 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 claro que tiene que ser ella con mis hijos, que es mi familia ahora mismo, ¿ves? Antes de eso, lo que te dije, mis coaches, todos, que no se me quede uno, eh, mis familias, mis tíos, mis tías, mis hermanos, mis hermanas, todos, 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 mis vecinos, todos los que apoyaron de esa parte. Ahora mismo, te, obviamente te retiras joven del béisbol superior, ¿verdad? Este, y empezaste a realizar otros proyectos dentro de, de lo que es el baloncesto, y lo más brutal es, que es en el pueblo de Abugoa. Hablame un poquito del torneo del barrio, y lo que estás haciendo ahora mismo actualmente, ¿verdad? En el pueblo de Abugoa. Mira, Anthony, yo creo que, que esa oportunidad que yo me di, mediante un, eso fue un vacilón, en una barbería, la barbería de Catón. Este, ese, 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 ese vacilón de, ah, cho, baby, vamos, porque la guerrilla, en Abugoa siempre se había jugado basque, o sea, hablamos que hay béisbol, pero siempre la guerrilla se jugaba cuando estaban las canchas de Santa Elena, en todos lados, Martorell, y se jugaba Anthony Mendes, antes no había, antes no había esto, antes era para la cancha, caballo, llegar, y vámonos, tirar el bulto, cambiar el tello, darle por el pabajón y güey, que antes había masa, pero yo, coño, me, y mucha gente me decía, acho, bimbi, eres tú, ven, habla, me meto un día, Anthony, a recreación y deporte en la cancha, y les digo, mira, los muchachos ya me tienen, acho, me tienen ajorado, digo, yo vengo aquí a ver, ¿verdad? la representación de ellos, de que pasar un torneo, y Wichi, para ese tiempo, Wichi me dijo, él era el director de recreación y deporte, y las elecciones, eran como, como literal, como un mes o semanas, para, para empezar el torneo, por decirlo así, estaban en ese tiempo, y él me dice, bimbi, aquí no hay chavo, porque, estamos en un tiempo malo de elecciones, que pues, los cheques se aguantan, pues, por los procesos, y yo le digo, si yo consigo unas cosas, tú me das la otra, déjame hacer una reunión, yo le dije a él, déjame hacer una reunión, que yo te voy a traer algo aquí, porque él no sabe, lo que está pasando allá, atrás en la barbería, él no sabe, los que quieren jugar, papi, yo le digo, yo lo llamé, y le digo, tú me puedes atender, me dijo, sí, Anthony, le llevé, 14 equipos, el primer, el primer torneo, Anthony, 14 equipos, cuando él vio, que eran 14 equipos, Anthony, apareció, y de ahí, hermano, la aceptación de ese torneo, no es porque yo lo haga, es una bendición, porque los chamacos, lo han valorado, y yo siempre llevaba, yo dije, no es, Anthony, no era, es que yo, mucha gente, mucha, acho, eres tú, hazle un torneo, y se dio, y se dio, con la ayuda, claro está, de la administración, cuando entró la nueva, etcétera, y eso, me ha abierto puertas, en lo laboral, he aprendido un montón, a saber manejar situaciones, con muchas cabezas, ¿no? ¿verdad? Este, y de ahí, del torneo Interbarrio, del torneo Interbarrio, pues, seguí, ok, ya tengo un Interbarrio, me va a estar de los chiquitos, vamos a ser un juvenil, y fui poco a poco, fui poco a poco, ¿verdad? ¿cuántas categorías hay ahora mismo? Ahora mismo tenemos, en baloncesto, lo que es, las clínicas de los chiquitos, que la estamos trabajando, en las canchas de Jaime C, que es la cancha nueva, y la de Martorel, vamos a hacer el torneo juvenil, que en un momento lo hicimos, el juvenil del sub-21, que estamos preparándonos, ¿verdad? para darles información, a los nenes de la Jai, y el Interbarrio, también tuvimos un máster, que era 40 ovos, que se curaban también, los old timers, como nos dicen, más que el bol, ese lo paramos, por después del huracán, y todo este regurú, de pandemia, y cuantas cosas, pues como que bajó la cosa, muchos se fueron para allá afuera, otros no querían ni salir a jugar, por la mascarilla, y en esa categoría, me afectó, al nivel que no se ha vuelto, no se ha vuelto a traer, pero hablé de baloncesto infantil, hasta vos mastro, eso es una cadena, para que haya basquetbol en Yahoo, ¿qué te inspiró a hacer eso? ¿dónde sale eso? ¿dónde sale el bimbi? ¿sabes qué? Ya yo hice lo que tengo que hacer, ahora voy a traer el dedo a los demás. Anthony, yo, te soy honesto, yo nunca vi, yo nunca me visualicé, a lo que, a lo que estoy haciendo ahora, cuando digo me visualicé, es que, fue una oportunidad, fue un, como te dije, un vacilo en la barbería, y me metí, y de ahí partí, sí da satisfacción al aportar, hermano, porque, pues las cosas, que las cosas se den, que los chamacos, pues hermano, cualquier problema que tengan, ese día ese juego, pues los ayude, para la parte mental, esas cosas que yo las veo, son las que motivan, porque aquí, esto no se hace por pauta, ni nada de eso, yo soy de los que yo apuesto, a que las cosas se den, hermano, y ya, y vamos a pasarla bien, compórtense, yo me voy a mover, para que ustedes, tengan lo de ustedes, claro, con los apoyos, de las administraciones, municipales, etcétera, que yo me voy a encargar, de darle un buen escenario, y sí, hay sacrificio, no te creas, que también, el sacrificio, o sea, el atleta se sacrifica, pero también, en estas partes, de querer aportar, se sacrifica más, porque tú, pierdes un tiempo, cuando juegas con tu familia, para cuando dejas de jugar, que tú dices, no, ahora es que yo le voy a dedicar el tiempo, a tu familia, yo le voy a quitar el tiempo, a mi familia, porque yo estoy en una reunión, en la biblioteca pública, allá de UCOA, que también, esto es, sacrificado, sí, no es, bimbi hace torneos, es todo lo que, es sacrificante, Anthony, Anthony, porque, es fuerte, en cuestión de, de crear esa buena estructura, esa base, yo no soy de los que, el que quiera criticar, que critique, yo hago las cosas de corazón, el que quiera apoyar en mis proyectos, que me apruebe, que me apoye, y esas cosas, esas cosas, son las que motivan, motivan, entonces, si ya tú tienes unos proyectos corriendo, y tú entiendes que, pues, que tienes la capacidad, la capacidad o la probabilidad, de hacer algo, tírate, pues yo, voy a hacer uno de softball, llame a Oki, llame a Berti Castro, llame a un señor de playita, eh, se me olvida el nombre ahora, que fue dirigente, o de categorías menores, mucho tiempo, eh, llame a Alex Ortiz, y empecé a preguntarle, ah, tírate, dale, hazlo tú, porque ya tú vienes haciendo el torneo, hice el torneo, hice un logo, lo tiré, tres categorías, Anthony, mujeres, eh, femeninos, Oldtimer y La Pro, en la biblioteca pública, yo dije, ya, cheque esto, es la primera reunión, que cuando tú ves esas cosas, tú dices, pues, pues se está impactando, lo voy a dejar caer, pues ahí yo lo que hago, es que me muevo, me sentaba con la administración, y yo me la canalla, yo estaba esto, tú me das para esto, vamos a hacer esto, y montábamos el muñeco, y a Dios gracias, pues eso es lo que se está haciendo, o sea, dentro del deporte en Yabuco, a lo que yo vea, Anthony, que yo pueda apostar, yo lo voy a hacer, esto no es bimbi solo, yo de aquel, de aquel, de aquel, de muchas herramientas, se logran las cosas, ¿me entiendes? Y así voy. Y se ve lo que estás haciendo, brother, a lo mejor, como tú dices, tú no lo haces para, para agradarle a lo mejor, a una masa, ¿verdad? No lo estás haciendo más por, por ese feedback tuyo, de querer ayudar, ¿verdad? pero se ve, se ven las redes, se ve lo que está realizando en Yabucoa, se ve que cada vez que hay un torneo, es bimbi rosa, y eso, de acá, de acá, de acá, pues, me hace sentir orgulloso, porque vengo de ahí, y veo obviamente, crecer, y, y tenemos amistades en común, que vemos lo que están haciendo, ¿verdad? y eso es lo que yo quiero enseñar a las personas, ¿verdad? que no, o sea, por lo menos en este caso, que dentro de una cancha, como que tú pudiste hacer a nivel profesional, compitiendo, tuviste una carrera bonita, pero luego de eso, sigues teniendo una carrera, y aportando, ¿verdad? a la comunidad, donde tú sales, de diferentes maneras, porque, que tú no lo creas, pues, estoy seguro que hay niños, que a lo mejor no te vieron jugar, pero de alguna manera, quieren ser como tú, por lo que estás haciendo ahora mismo, coño, bimbi hace esto, yo quisiera hacer esto, y, y eso llega, de diferentes maneras, uno no lo ve, pero llega, este, yo estoy seguro que, y a Hugo entero, la familia tuya, los panas, están súper orgullosos de lo que están haciendo, que se espera que se siga haciendo, ¿verdad? y lo estás, lo estás desarrollando, eh, antes de terminar el bimbi, me gustaría, con tu tiempo de experiencia, con las cosas que están pasando hoy en día, si tú tuvieras que darle un consejo, a este chamaquito de barrio, que a lo mejor no tiene, las oportunidades que a lo mejor tienen sus panas, o primos, o personas cercanas, ¿qué consejo tú le pudieras dar a estos niños, que sueñan algún día, porque ahora mismo el baloncesto superior está en su, en su momento, que digan, mira, yo quiero jugar baloncesto superior, o sea, que a lo mejor no tienen un guía, ni nada por el estilo, ¿qué tú le puedes aconsejar a esos chamados? pues mira, Anthony, a base de mi experiencia, y de muchos testimonios, ¿verdad? que sé que, que han dado resultados, que no se quiten, que, que nunca pierdan la fe, que, que dejen todos los, todos los planes, académicos, lo que sea, deportivos, etcétera, que lo dejen en las manos de Dios, y que tengan la actitud de querer hacerlo, de que no teman de nada, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, las cosas por la línea, tampoco es que vas a hacer otras cosas, para poder lograr lo que tú, que hagas las cosas con honradez, con esmero, con dedicación, si no tienes, no joven, pide prestado, ¿ves? Esas cosas, la toma de decisiones, cuando el pana va a fumarse el gallito, a fumar marihuana, tú decirle, no me voy, tú eres un trili, sí, soy un trili, papi, mete tú en la tuya, yo me quedo acá, esa toma de decisiones, cuando chamaquitos, son las que a la larga, te van a dar resultados, Antonio, eso es ley de vida, cuando tú obras bien, cuando tú obras bien, y tú haces las cosas bien, te vas a ganar, te respetas tú mismo, y te ganas el respeto de muchos, ¿ves? Y eso, ese consejo que le puedo dar a los jóvenes, es por lo que yo he vivido, porque he asumido esa actitud, con mucho respeto, y me ha dado resultados, en muchas cosas, en muchas cosas, por no entrar en detalles, pero sí, hacer las cosas bien, darle duro, querer hacerlo, vamos para encima, esto, lo otro, buscar ayuda, esto, no puedo, pero voy a esto, no quitarte, y confiar en Dios caballo, es indiscutible. Definitivo, yo creo que comparto, las mismas opiniones que tú, o sea, para alcanzar el éxito, además de la disciplina, hay que, obrar bien, para que las cosas salgan bien, y eso es bien importante, Bimby, gracias por tenerte, en este episodio más, estoy seguro, que toda la gente, ya buscaba, lo va a estar viendo, súper orgulloso de tu carrera, de lo que has hecho, de poder estar aquí con nosotros, y darle, obviamente, un consejo a los muchachos, y contarnos tu historia, que, como te menciono, no solamente tus familiares, la gente, que vive en el pueblo de Yagocoa, sabe lo que estás haciendo, y están súper orgullosos, de lo que están haciendo, y este es otro episodio más, de Solo Atleta Podcast, esta vez nos fuimos, con el baloncesto, novato del año, en el 2003, el gran, Bimby Rosa, llévatelo caballete.